Barreiro con la pelota, Barreiro tiene, mueve la salida para Olimpia, Barreiro dejó, entregó para Pitoni. Pitoni ahora el juego, dejó Salguero, Salguero juega al medio, gol, 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 gol. Gol. De Olimpia, Richard. mentar. Es Richard Ortiz En la boca del arco Toda la jugada la hizo Salegueiro Salegueiro la hizo sobre la punta derecha El paso al medio Y en la boca del arco Richard Ortiz Solamente besa la pelota Ortiz Y Olimpia le gana Cerro en el superclásico Aquí en el este del país Richard Ortiz Y Olimpia le gana Cerro En las pasiones divididas Cerro pierde y gana Olimpia Olimpia gana, pierde Cerro Ortiz Olimpia 1 Cerro Porteño 0 Como lo vio Carlos Correa Destacamos al alador de Pitoni y de Salegueiro Deseamos, son los menos oscuros del clásico Ellos dos se encargaron de armar la jugada Porque Pitoni lanzó bien en el primer tiempo Si bien es cierto tuvo pocas chances También lo hizo en el segundo tiempo Salegueiro para Pitoni Y marcó el pase el charruda Pitoni le puso la pelota por delante A JM10 Salió Barreto desesperado al primer palo Salegueiro Y una manera inteligente El pase atrás para Richard Ortiz Que estaba cerca del punto del penal Y que simplemente tuvo que empujar esa pelota Al arco desguarnecido de Cerro Delirio franjeado en el este del país Gana el mejor de los dos Gana Olimpia 1 a 0